Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el cerro colorado Largo visco, traza el viento por donde quiera que voy soy árbol lleno de frutos como plantilla en el sol Largo visco, traza el viento por donde quiera que voy con el silo mi caballo me largo por las arendas y a la mitad del camino no me olvido de la fe con mi niña bastante lenta y el sol que me hallo costado no hay pago como mi pago vive el cerro colorado ¡Vamos con las sombras! ¡Vamos con las sombras! de un ropa al lado es el signo de un repente una moza que decía consigue que viene gente te voy a dar un remedio que es muy bueno pa' la pena casita de iguana macho me traite con la abuela la carera de las piedras que olita como ninguna no te metas a los montes si me ha salido la llora las lineagas durante elena y el choque irraando cortado no hay pago como a mi pago ¡Viva el cerro Colorado! ¡Viva la vida! ¡Viva el polcone! ¡Viva! ¡Viva Porú! ¡Viva porú! ¡Viva! Gracias y Acucirano que hizo la... ¡Sí! La movida ¿Por favor? ¡No sé cuánta más ha pedido! ¡No me la puedo dar my escolar!! Ahora te voy a pedir otra cosa Bueno, muchas gracias arruinomamos el aplauso para Miguel Cabrera para... para Manuel Romero y para Hugo Lime que lo acompañó con el bombo Y alguien lo acompañó con violín también, pero al final ya